Este foro tiene el propósito de dar voz a los estados y sus instituciones electorales. Para Octavio Paz, la democracia sin libertad, sin la práctica de la tolerancia, de la crítica, no es democracia. Paz reforzaba la tesis de que tendría que ser dialogante, tolerante y de respeto. Me parece muy oportuno y pertinente que el instituto haya decidido convocar a esta reunión sobre federalismo, constitución y democracia. No podemos dar por hecho que si hay probabilidades de que una reforma vaya a ser aprobada o no, para dejar de debatir sobre ella. Si se aprueba o no se aprueba, se aprueba de alguna manera o de otra, para la salud de la República es vital tener foros como este. Discutir si lo que tenemos hoy es un federalismo, un centralismo o algún modelo intermedio en la materia electoral, creo que no es una pregunta trivial. Se está planteando una reforma tras una elección intermedia en un contexto que desde ya existe una campaña electoral permanente y legal para la presidencia de la República, una reforma que está centrada y que tiene bajo la mira el 2024 y no nos garantiza la certeza y la equidad con la que contamos actualmente. Me parece fundamental que comencemos a reconocer la mayoría de edad del orden municipal. Resulta francamente inadmisible que se continúe insistiendo en la vía de solución de la homogeneidad normativa que a golpe de sucesivas reformas a la Constitución nos han conducido a falsas salidas, pretendidamente generales a los problemas tan diversos como específicos que enfrentan los gobiernos municipales mexicanos. La representación política en los ayuntamientos es una de ellas. Es tiempo de repensar el régimen interno de las entidades federativas como vía para responder desde la diversa realidad local a los desafíos del orden municipal. Esta segregación o esta falta de diferenciación clara y jurídica de esta concurrencia de leyes entre el Estado y la Federación nos hace entender que cada una de las materias que conforman la vida pública de nuestro país se encuentra o tendría que tener un federalismo. El modelo al que se está avanzando no es el de fortalecimiento de los derechos ciudadanos, sino el del control político, del aparato institucional y del Estado. Y la voluntad nacional es la que tiene que decidir sobre estas cuestiones que son cruciales para la vida democrática en nuestro país. Y modificaciones y una reforma para reivindicar los derechos de la ciudadanía, para garantizar el acceso y el ejercicio pleno de los derechos políticos electorales de la ciudadanía, desde luego en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Solamente se dice que el sistema en esencia es muy costoso. Otra vez el criterio solamente de la austeridad, que creo que no puede ser solamente el principio por el que se impulsen reformas. La realidad la están viviendo los organismos públicos locales. Las reformas son necesarias, sí, porque siempre es necesario seguir avanzando, pero definitivamente no es lo mismo seguir avanzando que empezar desde cero. A pesar de este éxito, hay que ser franco, mucha gente todavía se cuestiona la importancia de los institutos electorales, de las entidades federativas. Acerca de los aportes de los organismos públicos locales electorales, es decir, de todas aquellas acciones que se generaron desde lo local y que escalaron a nivel federal. Considero que uno de los caminos más importantes en este proceso democratizador es el trazado por los institutos electorales locales, porque es un camino en el que nos hemos empeñado desde hace ya varios años, el del fortalecimiento de una cultura cívica o de una cultura democrática, porque es el camino de la inclusión, de los valores y principios democráticos, es el camino de la participación ciudadana y del empoderamiento precisamente de la ciudadanía, porque se trata y buscamos permanentemente de la apropiación de los espacios públicos, de la propia ciudadanía, porque es el camino de la deliberación, de la exigencia. Es el camino, como se ha dicho ya aquí, del ensanchamiento de los derechos políticos, es el camino que le da voz a la ciudadanía y a diferentes sectores que exigen su espacio en la agenda pública. Por eso, como decía hace rato, en realidad me parece la voz de los OPLES o de los institutos electorales locales es la voz de la ciudadanía.